Clausuran nueve bares en Puebla y sancionan otros diez establecimientos por la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial luego de un operativo realizado del 18 al 20 de noviembre. De acuerdo con la dependencia municipal, luego de diversas denuncias ciudadanas en redes sociales y medios de comunicación, fueron realizados 22 bares y centros nocturnos en la ciudad de Puebla, de los cuales solo dos tenían en orden su documentación y uno no tuvo actividad. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban